Ahora si, primer evento del servidor Imperia's Craft con Johnny, Arkhan, Funkio y el fantasma que está detrás de mí Vale, primer evento, selección de equipo Quieras decir, sacada del servidor Bueno Porque hogar no está permitido Ah, vale Arkhan, dale tú a las esponjitas ¿Cuándo se termina de conquistar mi aldea? ¿Mojada o seca? Mojada Vale Eso suena muy raro Seca Seca No, yo ni tú Espera que se está conquistando mi aldea ya casi falta nada Casi ya casi Mojada ¿Quién tenía mojada? Perdón, perdón, ya sé que la otra ya sé que la otra Vale, voy con Arkhan, vuelvan a meter adentro Eh, yo me to... No, 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 yo contigo Johnny, para hacer mambinos, cazar de mambinos juntos No, me toca ir con Johnny También Gracias Ah, puta madre Sí, sabes que ya se ve que va macheto, ¿no? Pero por qué se dejaron todas las cosas Pero, a ver, Johnny No, 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 si yo voy full armor de Dragonku para T4, o sea Ah, vale No, no, está bien Ah, espérate, deja, voy por mis pociones Voy por mis pociones Tengo pociones, me van a servir Bueno Eh, esponja No metes el P de la mouse Esponja, vale Es que no sé dónde está la S, nunca lo encontré Ah, vale Dale tú, Johnny Y te digo a cuál dungeon vas ¿A qué le doy? Al botón Al botón Mojada Vale Tú, dungeon del aire Vamos, Mojada, estás conmigo Johnny es conmigo No, eso era para la dungeon, Serkan No, no, no friegues Sí, era para dungeon Eh, vale Johnny y Leo Dungeon del aire Arkan y yo Dungeon del perrito Uh, sí, sí, sí ¡No, Johnny! ¡Johnny no! La cagó La cagó ¿Qué hizo? Eh... ¡Johnny! Cuando veas la cruz Parate sobre el portal y vuelve ¡No! Chicos, perdimos Eh... Ah, se metió el portal eso, ¿verdad? La cagó Sí Ah, se la cagó Este idiota la cagó ¿Qué es la cagó? ¡Buenos! 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 Este día, todo el día ¿De qué lado? ¡Buenos! 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 realizado. Hicimos cuanto antes pero no se pudo. En un momento lo vi tirarse derechito, ¿sabes? Que se vino para este mundo. Johnny, vale, sí, se puede, no. Oye, en la mano cual quieres la posición 1 o la posición 2. Decide. La mano. Poción 1 o poción 2. Vale, no se puede cambiar el día aquí. ¿Volviste, Johnny? No, arcan, arcan, arcan. Mande. Pues... Les cuento el chiste primero. Johnny, no aguento. ¿Cómo que TP? Ah, con este... ¿A TP que vamos a morir de veneno? ¿A TP ya? ¿Me estoy muriendo de veneno? Bueno, no me baja muy lento la vida, pero... Vaya, Funky. Mira, mira mi spam. ¿Apareciste abajo? Funky. Vale, a ver. Mira mi spam, pero me la devuelves, eh, por favor. Uy. Mira, el primer... El primer... Uy, se apareció. No ha visto los encantamientos. Vámonos antes de envenenarnos, Johnny. Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando. Estoy en mi muralla. Pocion, uno, no. Pocion, dos, uno. Cualquier, es porción, uno, uno, ah, ok. Toma, te tocó la velocidad de mí me tocó el de fuerza. Y comida, por favor. Ah, comida no tengo, eso sí. Ah, vale. Ahí volvió, Johnny. Ah, espera, Johnny, ¿por qué no me entiendes? Espera. Vamos a ir por el sol, eh. Espera. Vamos a ir por el sol. Para que se muera. Y yo tengo el estaca, me llevan la madre, Johnny. Tengo el estaca. Callo. Vale. Cuando cuente tres... Ah, ok, Johnny, me acabas de crashear el Minecraft. ¿Cómo? Ay, no, ¿en serio? Ok, me veo volando, no sé por qué. Ah, ya, hostia puta, ya no vuelvas a hacerme eso. Vale. Cuando cuente tres, cada uno parte desde este lugar a su danción. La danción del perrito... ¡Dájale, nosotros es la de nosotros! Es la del aire. Ya sabemos dónde. La danción de chingues. ¡No es el chingues! ¿Por qué haces eso? No sé si es así. ¡Ya tenemos allá enfrente! O sea, la de nosotros es esa que está volando, ¿no? Sí, sí. La de ellos es más fácil, pero tienen que subir. Fácil. Y la de nosotros es más larga, hay que bajar un huevo y es más difícil. No importa, no importa, estás cerca de mi casa. Si me muero, regreso fácil. No, no tengo cubo de agua. ¿Tienes tú uno encima? Voy por uno, voy por uno. Vamos, vamos, vamos. Espera, cuando cuente tres... Espera, vuelven, vuelven. Espera, voy por un cubo de agua. Relájate. Hola. No sé. ¿Qué, qué? Vale. Esta es mi comida. A la cuenta de... Ah, y este cabrón vuela, por cierto. Vale. ¡Cuenta, ya! Te convierto en vampiro. Vale. No, espera, Arcanto. A mí no puede, jajaja, qué chistoso. Vale. No puedes convertirme en vampiro. ¿Lo convertirme en vampiro no puedes? Diez. Cada uno para su lado. Diez. Ah, y los... ¡Rápido! Deja de dar tantas vueltas que ya cuenta, huevo. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. A darle duro. Vale, Johnny. No, ya tengo y ve a ti no me agusta, porfa. ¡Nada! Con el tablo que pueda. Oye, el lemao, pero tenemos un problema. No. Tú tapasteis con... ¡Ah, la metro! Esperen que me tengo que poner un poquito de gratis. Vale, vale, vale. ¿Cómo que tenemos su problema? Ahí está cayendo el agua. Ahí está. Vale, 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 vale. Ahí ya está cayendo. Te espero. Vale, yo dejé un cuantos. es lo mismo no porque esto no te dan durabilidad pero no creo que sean tan difíciles los hay que bajar mucho qué mierda es esto no sé pero ya lo maté y se me hace que era bambino porque le metí más daño y si tenía tentáculos no era una espada oye mi espada mamadísima vale recuerden revisar todo chicos que esas van a desaparecer así que aquí hay un cofre que hay un cofre arca grebas de diamante vale grebas de diamante con irrompibilidad y reparación ponte las ponte las ponte ponte lo es mejor lo que tú tienes no es mejor lo que tengo el supero de una base de noche por mal de malamitas también a mí no estoy mejor ya no te pones para allá no sí para allá para allá Espera, hay un portal del... Porque hay un portal del... Porque estaban queriendo ir al End ¿Tragiste pico, Arkham? Me matan No, no traje pico Si tú dijiste que vengan armados Y el pico no... En la casa, eh ¿Cómo que en la casa? Como que se curan, ¿no? Vale, rompo el portal... El spawn Si, si, rompo el portal Oye, me bufeo Me bufeo, me bufeo Me meto y te metes atrás de mi, ¿vale? Vale Guárdate la... Guárdate la pasión que te di Cuando... Cuando lleguemos al jefe Uy, 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 uy Te ayudo, te ayudo, ¿no? Puedes subir por el agua, ¿no? Si, ya no estoy por mi barita, ahora sí Apoyándome si cerca de mi casa Voy para esa... Me caigo en las serpías pequeñas Uy, 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 uy Que minotauros aquí Oye, las serpías pequeñas, eh Oye, ¿le rompo la armadura? Si, si, si Y esta espada tiene reparación O sea que cada vez que mato a alguien Con mi experiencia se vuelve a regenerar Nice Muy bien ¿Están agotados? Hostia, 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 me andaban muriendo No, yo... Yo ni te cuento Me están bajando... Están bajando un minotauro conmigo Hostia... Vale, estoy siguiendo yo de nuevo Johnny, ¿vale? Estoy siguiendo Oye, la Mau, ya te perdí de vista, eh Entonces... Estás en... Estás en medio, ¿no? Estás en medio, sí, 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 eh Vale, estoy siguiendo yo Eh... Eh, la Mau, comida Hay comida, comida, hay comida aquí Si, ya sé, ya sé Creo que ya perdí a las chicas minotauro No me siguen más No escucho sus pasos ¿Traes la mochila? No, ¿qué mochila? Si me la robió... John ¿Pobre intentas entrar a mi Facebook? No, ya te dije... Ya te dije, me voy a... Me voy a quedar rato con la mochila Mi hijita es que sí Ah, me llegó una notificación ¿En qué parte del contrato dice eso, John? Vale, mis cosas ¿Dónde están? ¿Aquí dentro, no? Sí ¿No? Sí Me llegan un chingo de zombis Eh, Arkham, Arkham Es que yo también tengo mis problemas, no te preocupes Yo también tengo mis problemas Salió un esqueleto de mi tumba, güey Sí, sí, sí No tiene armadura, no te preocupes ¿Dónde está el capitán pirata? ¡No, no, no! ¡Ay, cabrón! Los mendigos Los mendigos Estas madres Los pichis gosanitos Estos de la muerte No te muevas que me tienes que matar a... A los dos esqueletos que están en mi tumba Y al... bueno Eh, voy, ahí voy, ahí voy Siempre hay más Le más Le más, le más, siempre hay más Siempre hay más ¿Qué pasó? Le la maté Le la maté, le la maté, le la maté 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 Le la maté, le la maté, le la maté 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 Mata este, mata este Vale, mataré a este vos Ahí está, gracias Yo tengo el arco A veces te voy a dejar la varita desde un principio y no estaría con estas ¿Te ayuda a romperla? No sé, yo no sé para qué la dejaste, yo te la digo Como que no se rompe, ¿no? Ponte creativo Ponte creativo para que puedas romperla Recuerda que no se va a poder Ah, cierto Chicos, si mueren Que no quería perder nada Entonces, luego, cuando fui por mis cosas Se me olvidó la varita Que la había dejado en la casa Eso fue lo que pasó Vale, aquí arriba no hay nada Pero tiene que haber una puerta Ah, vale, por aquí Por ahí Ah, aquí yo ya Ya revisé, aquí pueden encontrar la comida En el compro de allá Este de aquí Ajá ¿Ves? Ahí dejé tontería Y creo que es La Mau, creo que es aquí abajo Creo que es para abajo La Mau, ¿eh? Mira, ven ¿Qué me digas? Me he echado la mierda en las casitas Déjame un segundito, Johnny Está bien, pues Pues no te digo Ay, cabrón ¿Cómo rompo esto? Ay, cabrón ¿Yo voy a poner el alquero? ¿No puedo romper esto? Qué fino que me están poniendo Qué fino que me están poniendo tú Sí, sí, sí A mí también Hostia A mí me van a romper No se puede romper Está protegida toda la zona No se puede romper 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 No, es que Los bots son incompatibles Para eso Ahora lo miro Ahora voy, voy, voy Espera que estoy peleando Estoy peleando Si no me muero Si tengo una vida No creo que pueda bajar Fácilmente Y no morir Ay, huevón ¿Cuántos bichos hay aquí? O sea No me bajan Mucha vida Pero no tengo sangre Déjame comerte Déjame comerte Ah, no Es que no tienes vida Fuck Déjame comerte No, es que Es que no tengo sangre ya Me comí ya Todo mi cubo de sangre Ni te voy a ir a la casa Por más sangre ¿Verdad, están tus cosas? Porque aquí se ve como Oh Oh Eh 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 Jejejeje Jejeje ¿Dónde están tus cosas? ¿Dónde están tus cosas? ¿Dónde están tus cosas? Están aquí, están aquí, están aquí Ya Bueno Ah, que se me petó esto ¿Qué había, la mau? Eh, una pechera de diamante Con Me lo pongo Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está ¡Cógelas! Póntala, ¿no? Sí Para el otro lado, para el otro lado Espera Por acá, por acá ¿Las otras salas? Sí, estábamos todo Vamos, más comida, más comida, más comida Vale, ahora sí Ahora sí, estoy lista Eh, yo ahora tengo que ir a casa Vale Eh, ya me puedes quitar el OP La más No, quédatelo Si se mueren Este va de diamante Arca No, es que no, no, no funciona Ya no va, ya no va de diamante Ya no va de diamante Oh, qué chido Mira, 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 hay una escala en la librería ¿Puedes hacer de noche, la más? Eh, sí Esto no va Espera Tengo forma de regresar rápido, Funkio Vale Ah, ¿qué? Se rompió Tengo esto para teletransportar Ah, me lo dio a mí Ah, me lo dio a mí Voy a poner Así, a lo guardo Ahora, mira Ahora hago Así Casa Sí Ese tenía un libro del Ahora dejó esto Sí, tenía un libro, ¿no? Pues, ¿cómo es? Ah, de Levi Acá hay uno que en vez de tener un arma Shonny tenía un libro de Levi Vale, listo Mira, la mano para acá, arriba, para acá, arriba ¡Hostia, mira! Ese tiene un casco chido Vamos, sigamos Vamos, vamos Uy, Arkham Creo que voy a necesitar el sud aquí, ¿eh? ¿Cómo? ¿La palabra de durabilidad se rompe? Eh, por donde su... Por arriba, arriba Sí, sí, voy, 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 voy Arriba Vale Por cierto, tal vez ahorita que creo que va a ser mejor un buen día para ellos, ¿eh? Porque necesito muy seguro Voy Eh, Onileo, muchísimas gracias Eh, la mano... Te pete a mí, te pete a mí Aquí estoy, aquí estoy Eh, ¿hay cosas en los cofres? Oh, sí Sí, coge, coge, coge Yo ya tengo cosas Vale Vale Uy, perdón No, si... Si... Fin o no... Fin o no, lo siguiente me pusiste ahí ¡Arkham! 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 ¡Mátalo! Antes de que me... Es que no puedo llegar ahí Ya está, ya ¿Ya la completamos? Eh, marítame ¿Ya está? ¿Y entonces que todo es nuestro, o cómo? ¡Hostia, ya me rompió el... Ya me rompió la... El... Ya completamos la dungeon Ah, muy bien ¿Ya mataron al pirata? ¿El pirata maestro? Sí Ya, ya lo mataron ¿Viste que te dije que era mucho más larga, Arka? Ya lo mató... Ya lo mató, Johnny Está bien, así está mejor, Lamao Ya ¿Ya llevamos más cosas? Bueno, o sea, ya sigo con mi moralla ¿Qué te están haciendo? Me estaban violando la cara No sé si se notó ¡Rompe esta madre, Lamao, rápido! Maripa, me casé a tener esa misma morallita Le casi se me rompe la armadura, man A mí me rompiste el... Ya, ya no tengo casco Ya, ya no tengo casco, realmente Toma, 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 toma No tengo casco Justo es lo que me falta ¿Y me rompiste el casco chupándome? Lo que pegan estos bichos Eh Eh No estuvimos aquí No estuvimos aquí ya No Vale, a ver Vamos a... Aquí lo leo, Mauo Me va a comer ¿Qué tiene para qué sirve esto? ¿Qué puede poner esto? Me va a ir para el otro lado, ¿vale? Sí, 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 yo sé Ah, vale, es para los chocobos Vale ¿Algamos? Vale, vale Aquí tenemos los chocobos Ahora sí lo tenemos Toma, ponte esta ¿Puedo continuar con nuestra moralla? ¡No! ¡Está mal! Sí ¿No puedo continuar con mi moralla? Pero... Pero la que tengo me da más Más armadura, pero bueno Se enoja conmigo por andar haciéndole el chiste ¿Cuánto la costamos? Muerto Aguas que porque hay la mano porque no podemos perder Que hay un puto laberinto, men Laberinto, me lleva a la puta No pegues espadazos Ya no estoy pegando Todo eso que está pegando espadazo Se me rompió la espada, tú ¿En serio? Es que la gente tiene reparación Por eso nunca se va a romper Sí, ya está todo más Está bien ¡Oh! ¡Y lo que tengo! Tengo un colgante ¡Me voy a poner un colgante! Sí, te lo he dicho Te lo he dicho Te lo he dicho Ah, ah, ah Ah, mira Por acá es ¿Por dónde? Sí, sí, sí Ah, mira, acá está Acá está la El spawn Pero no tengo No tengo Yo tengo Yo tengo ¿Cómo es que descubrí vuelo? ¡Ay, que colaborista Esto puedo volar! ¿En serio? ¡Lul! Bueno, no me sirve de nada Porque soy un murciélago Pero, ¿what? Arkham, que esto sigue tú Sí, sí, sí Pues me dijiste que estaba enorme, ¿no? Pero tampoco tan grande Me mojé Tú la pusiste Cuando quisiste Cuando interactuaste conmigo Estos son los baños Por lo que a ver Vale, jefe Ok, terminamos la monedita ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cómo la acabo de cagar? Vale Esto se tendría que abrir De alguna forma Uy, ¿cómo la acabo de cagar? ¿Así? ¿Tal vez? Bueno, voy a probar Las varitas estas De fuera de mi casa No sé Le mago Es una suposición, ¿no? Y digo que así, ¿no? ¡Ah, de noche! ¡Ah, de noche! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Ah! ¿Vas a terminar haciendo algo ahí, eh? Este es un... Eh... Pues me llevo la armadura No estoy segura, pero creo que es un cuervo No, por favor, no What the fuck Pinche laberinto del perrito, ¿sabes? Yo voy por el arco A ver Bueno O ve tú Nos están reventando la armadura Nos están reventando la armadura En realidad, ¿eh? De hecho, la mía La mía tiene reparación Así que todo el rato Se está reparando Al igual que la espada Bueno, bueno ¡Arkav! ¡Abre! ¡Dale! ¡Oh! Agárralo tú, agárralo tú ¿Era el corazón, no? ¿Qué corazón? ¡El escudo, mira! ¡El escudo era el escudo! La de cosas que estoy aprendiendo, loco ¡Uy, qué bonito! ¡Se parece! ¡Ah, es una araña! Es una araña, sí Es una araña ¿Quién? ¡Mira, mira! ¿Dónde está? Toma mi escudo, loco Toma mi escudo Ven, 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 ven Está en tu casa Que tenías un escudo Ahora entiendo mucho Vale, sí Mira, mira, mira Te voy a enseñar algo A ver ¡Cierra, cierra, cierra! Mira, mira Mira Bueno ¡Qué chido, ¿no? Espera, espera Te enseño otro Piel de diamante Pues me da resistencia 3 Que eso no se puede ver ¡Pum! ¡Molingar, no le dio a ser! ¿Cómo que estoy en directo? ¿Cómo que no estoy grabando? Ah, no, estoy grabando Arca ¡Qué miedo! Mira, por ejemplo Volando Mira, eso te da contenido Para... Oye, la mano ¿Te has hecho que me ayudara usted? ¡Mira! ¡Hermoso! ¡Hermoso! ¡Mira! ¡Pum! ¡Mira! ¡Mira! Otro más Bueno El terremoto Piel de hierro Ya es todo Todo lo que aprendí El día de hoy Chiar que me estaría bien Imagínate que ese encantamiento El terremoto Dentro de mi casa Y toda mi casa Se destruyó ¿En serio? Sí Pero que cosa destruye El mago Está quieto, eh ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Hostia! ¡Este vato! Listo ¡Era el mago! Eh, habilidades proberos Adentro de la casa, ¿verdad? Sí, ya sé que no lo tengo que... Es que no sabía, ¿sabes? Conforme los vas poniendo Se van aprendiendo las cosas No sabía que hacía cada libro Y me puse a probarlo Y cuando me di cuenta Pues... Es que sabes Vale, voy a seguir haciendo pruebas Oye, el mago Estamos... Muy abajo, eh Estamos demasiado abajo Por lo que veo el mini mago El de terremoto está muy chido Ese sí me lo voy a dejar Pero voy a seguir probando A ver cuál otro sale A ver ¿Este qué es? Ay, cabrón Le mago, ven, ayúdame, por favor Voy a ir a la derecha ¡Que invoco una legión de esqueletos Con armadura y espada! ¿En serio? ¡Sí! Pero son... Son... Son agresivas para todos ¿Qué? No sé Y es que lo mejor de todo Que estos encantamientos Los pueden descubrir ustedes O sea, yo todos estos libros Son los que me encontré en la dungeon Vale, está aquí la sembrada ¡Lol, tira de flechas! Porque... Se me está llenando el inventario ¡Que lanzo como mil flechas A un... Hacia un mismo punto! ¿Y no hay lo que sea Yuya Spaz? No sé ¡Campo de fuerza! ¡Lol! Yo tengo... Eh... Yo tengo... Yo tengo uno de un relámpago, eh Sí, uno de un relámpago Pero... Creo... Creo que así se nos... Nada más no te voy a mentir Tengo un chingo de libros Pero no sé qué hacen ¡Uy! ¿Qué hacen? ¡Que destrocea a todo Dios! ¡Ay no! Mira, le mando una espada de diamante ¡Oh! ¡Ah, loco! Está muy guapo la varita Ya me voy a poner de probar Ahorita a mí también No, si... Este mod está super guapo Deben de probarlo ustedes ¡Eh! ¡Que moco meteorito! ¿No se está repitiendo el aranjo? No Acabas de decir ¡Explosion! Mira, mira, mira Un bucle, ¿no? Toma la moda, toma la moda La moda me enseñó esto Cuando yo llegué ¿Cómo funcionó? O sea, me lo... De un segundo para que lo viese Mira, 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 mira Punky, ven, ven Te voy a mostrar Otra vez donde estábamos antes Mira, mirame Explosion 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 Mira Mira Mira, mira, mira Si es eso Johnny no lo mantenga Si es lo que te mostré Johnny no lo mantenga Mucho tiempo Que explotan en serio Mátalos, 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 mátalos No puedo, no puedo, no puedo, no puedo No puedo Tienes que matarlo tú Al de noche, la moda Si puedes, porfa Eh, chicos Dice que ha ocurrido algo extraño A mi alrededor Vale Ya está de morir ¿Por qué? Siguiente Mira Mira, mira Ahora te... Para que te las quiero enseñar todas Antes de dejarte la boeta Hay un tipo leyendo tú Oh Oh Ah Mira otro Otro Está muy guapo, loco Mira Mira, mira Mira No puedo entrar, lol Mira, mira, mira Mírate, mírate Mírame, mírate Mírame, mírate Mírame 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 A ver Oh Es una onda de shock Eso Y ya está Es lo único que tengo Mira, toma El de los esqueletos No lo voy a sustituir Sigue, sigue, sigue El de los esqueletos No lo sube Porque se me tira Mira, mira Mira, mira Mira esto Mira esto Mira esto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, pociones de Healing Dale Con el botón este que te configuraste Muévele Y abajo te sale Esa me sale En runas El runico Uy Espera, ¿estamos subiendo? Ay, otro laberinto Creo que ya supiste ¿Cuál es, no? Ay, la puta madre No, no sé cuál es Porque me aparece ahí En 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 letras de Encantamientos No sé Es que todos nos aprenden Oye, ¿ya me cansé? Está divertido Pero ya me cansé Sí, sí No, que abajo hay otro laberinto Cuando terminen lo de mi guarito Si que les los ayudo No, no, no Esto es de nosotros No te preocupes Vale Usted sigue Usted sigue Usted sigue Siendo Me Usted sigue No se preocupen A ver A ver A aprendí Aprendí Otros dos nuevos A ver A ver A aprendí Otros dos nuevos Últimos dos libros Que tengo Últimos dos libros Que tengo Vamos a ver Yo vi Yo vi ese anime Yo también Cuando la mano se haga su castillo Le voy a dejar Explosion Se mamaron Porque cada Todo rato Le pegaba el pinche castillo Y llegó el bat Y se disputó Así lo voy a hacer La mano cuando se haga el castillo Vale Aprendí Los últimos dos Bunkio Vamos a ver Estos no sé Ni yo Lo que hacen Sobre la marcha Los voy a ver A ver Arkham Hostia Aquí hiciste No sé ¿Qué hiciste tú? ¿Qué leche? ¡Es el jefe! ¡Dios mío! ¡La vida que me quito! ¡Qué soy tú! ¡Ostras putas! ¡La vida que me quito! ¡Ostras! ¡No! ¡Que la que me quito a mí! ¡Aparta! ¡Aparta! ¡Sal! ¡Sal! ¡Hostia puta! ¡Hostia! Imagínate Imagínate combinar El campo de fuerza Donde nadie me pega Junto con esto Voy a tomar la La poción de fuerza Voy a ver ¿Cuánto duro? A ver Siguiente 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 ¡Sí! Arkham Que me la puso Desde lejos Y casi me mata ¡Hostia! ¡Hostia puta! ¡Ya ni la muestra a otro canal! ¡Ya ni la muestra a otro canal! ¡Dale! ¡Muévame! ¡No puedo moverme! ¿Me haces TP, hermano? Sí, 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 sí ¡Mira, mira, 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 mira! No tengo recuerdos de servidor Ah, vale Rápido, hermano Te haces creativo para poder destruir mi... ¿Tú qué? Sí, sí, sí Podrías destruir el... Dios, hermano Que me bajó todos los corazones ¡Un pinche hermano! Sí, a mí también ¿Cómo hacemos? Le agresamos a nuestro creador A ver, tiene que haber una estrategia, ¿no? Pues le pongo un disparo de flechas A ver, trato Suerte con eso, crack A ver, yo con la... Que se ha regenerado toda la vida, tú Ah, espera, espera, espera Tengo una idea Tengo una idea No, no Me está pegando de alerta ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! Bueno, esto es fácil Le pone esqueletos, el cabrón Ah, entonces, ¿qué? ¿Y cómo, madres, le vamos a hacer? ¡Excelente! Si te pones creativo y lo matas porque... ¡Oh, guay! ¡Ya salió! ¡Ya salió! ¡Ya salió! Espera, 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 espera De aquí, del costadito Dale tú ¡Tiene por acá! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué fue ese ruido? ¡Oh, oh, oh! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡No, se curó todo! Duro que le estoy pegando con... ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué te digo! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es qué? No me apuntes, sí, que me muero Es que no sé qué es No hace nada A ver, ¿qué es? Dame Dice, dice, dice que... ¡Ah! ¿What? ¿No hace nada? ¿Su moneda de esqueletos, no? ¿O los controla? A ver, pásame No, no Hay que meternos aquí, a ver si es bien ¡No hay cofre! ¡Oh, este que es el cofre de Mau! ¡Giomantes! ¡Gloques de oro! ¡Oh! Bueno, este no es tan épico como el otro, pero... A ver, a ver los encantamientos... ¡Oh! ¿Qué? ¿Un revolver? ¡Tengo un revolver! ¡Ah, muy bien! Sí, sí ¿Por qué? No sé, pero tengo un revolver ¿Ender Pels? Bueno, tampoco era tan... ¡Ah! ¿Comida? Tengo un montón de comida, eh, por si quieres Vale Más diamantes Eh... Ah, ya no tengo espacio a ver La mochelita ¿What? ¿Qué? Vieron pililidad y estafa unas botas no sirven de nada Ender Pels Esta madre Si me quejaba de comida, ya... Ya no, ¿sabes? Eh, yo también, yo también, ya... Ya tengo para toda una vida, ¿sabes? Y aquí había uno de estos... Mira, es... Mírate, esto es de un lápiz azuli Esta es una... Esmeralda Tienes un pico, pícalas Y esta es de diamante ¿Qué cosa? También es diamante ¿Dónde? Ah, ¿y en medio hay menas? ¿En medio escobres? Ah, no, pero no podemos Porque es... Es irrefible Ay, Dios mío Bueno, vamos a mudarnos con estos muchachos A ver, pero... ¿Me regalas la... ¿Me regalas el bastón? Que no sirve para nada ¡Ah, sí que sirve, sí que sirve! ¡Mira! Oh, ver Pero yo lo conseguí Manténlo pulsado Sí, yo me... Yo me quedo con la espada Ah, ¿espada? Oh, ver Rabia de vampiro y... Y reparación Ah, pero mira... Mira lo que yo tenía, Lemo Mira lo que yo tenía Toma, toma Sí La clonaste, ¿no? No, lo voy a clonar No puedo Oh, mira Ah, que yo tengo... Yo tengo el mío No, no se gastan No, pero tiene 3 de dur... Sí, tiene 3 de durabilidad Durabilidad 3 Mira el revólver... Mira el revólver... ¿Le llamamos? El revólver Sí, pero necesita munición, creo Ah, sí Bueno, vamos con estos chicos Que les tengo que ir a dar su premio ¿Y cuál es su premio? No es caro, creo Y una armadura pesada ¿Me puedes dar sangre de bambinos reales? Bajamos Hola ¿Cómo están? ¡Se saca por volar! Te estoy enseñando mi varita mágica Uh, qué rico, ¿no? Espera, nos hacemos TP a ustedes, chicos ¿Y haz de noche? ¿Cómo por qué? Si hay cosas que te permiten volar ¿Por qué no puedo volar? Haz de noche si puedes, nada más, pofa Agarra, TP, Arkhan, Tushon Hola 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 Vale Eh, chicos Esperen un minutito que les doy sus premios, ¿vale? Espera, que siga... Che, ¿podrían no hacer eso al lado de mis cofres, por favor? Gracias Siguiente Vale Eh Díganme, ¿quién quiere el premio? ¿Podrían...? Eh, eh Eh, eh, eh Shony, Shony Shony, Shony, Shony Shony Ese no soy yo, ese no soy yo ¿Quién es? Ah, Funkio ¡Ay, los tornados eléctricos! ¡Míralos! ¡Míralos! ¿Cuál es el tornado eléctrico? ¡Míralos, míralos, míralos! ¿Ya? Dame mi varita No sabía que te había terminado todavía Ah, vale Sigue Cuántico me arregló la vida porque eso me quitó una vida horrible, ¿eh? No sé por qué Bien El... Los premios estos son dos premios distintos ¿Quién quiere el premio número uno? ¿Y quién quiere el premio número dos? ¿Pero dinos qué? ¿Pero dinos qué? Pero no, tienen que decidir Al de noche, al de noche ¿Me permite hacer una habilidad de tu casa? No A ver, sigue Prueba, prueba ¡Oh, qué guapo está eso! Vale ¿Quién quiere el premio número uno? ¿Quién quiere el premio número dos? Dame el premio número uno a mí Vale El premio número uno para yo ¿Pero vas de noche, cabrón? Llevo un medio hora diciéndotelo ¿Cómo te quitan esos soldados? Con el tiempo se quitan Ah, vale ¿Cómo te liberas esos soldados? Vale Vale Vale, Johnny Tu premio Voy, para Para que esté matando a los tornados estos Para que dejen de molestar Ah, que son jefes Los jefes Vale Vale, ahora sí ¿No? Tu premio No Ey, ey, ey Toma Johnny 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 Vuelvelo a poner como está Johnny ¿Qué? ¿No este es mi premio? No Vuelvelo a poner No Todavía no Johnny Vuelvelo a poner como está Este es tu premio Ahora dale click derecho No, eso Felicidad ¡Felicidad! Eso ¿Por qué un pie del stick? ¿Por qué un pie del stick? ¿La mada? Sí ¿Y Arkan por qué no está en la llamada? Murió No, boludo Y ahora el de Ahora el de Leo Las madas son de su piel Ahora el regalo de Funkio Toma Dos Tres Cuatro O sea, a él le das una armadura Y a mí no me das un culo ¿Cómo que un culo? ¿Lo vas a hacer llorar? Mira, se va ¿Es la forma de que la deje parada en un sitio? ¿O va a seguir todo el rato? No sé cómo funciona Pero te quiere mucho Y ataca lo que te ataca Y hace que crezcan más rápido los cultivos Y hace que los cuervos se posen alrededor tuyo Bueno, ¿quién quiere un 1 vs 1? ¡Adiós! ¿Qué tal de ahí? ¿Qué tal de ahí? ¿Qué tal de ahí? Vale, gracias ¿Quién quiere un 1 vs 1 contra mí? No quiero Él dice lo que quiere Este... Le gustaste, ¿eh? Vamos a general Vamos a general Vamos a general Bueno Paso a acabar con las danchas Ah, que no puedo estar grabando Así que nada chicos Espero que les haya gustado mucho el especial Un besazo, un saludo Hasta la próxima Chau, chau 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 Gracias.